P, P, P Los niños aquí en el salón de clases no sentirán el impacto de esta ley que convierte al español en el idioma oficial de los puertorriqueños. El inglés continuará enseñándose como segundo idioma. Tampoco se afectará el comercio o el turismo. Los que favorecen que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión Americana aseguran que el impacto podría sentirse a muchas millas de Puerto Rico, en Washington. En el Congreso, específicamente en aquellos sectores más conservadores. Aquí se da la impresión a través de esta medida de que Puerto Rico lo que quiere es separarse más de los Estados Unidos cuando realmente el deseo del pueblo puertorriqueño, expresado en encuestas por más de un 80% de nuestra población, es hacia una unión. Para aquellos que desean que Puerto Rico siga siendo un estado libre asociado, la realidad es otra. Es que nosotros somos un pueblo hispanoparlante, con una cultura distinta a los norteamericanos y que nosotros debemos ser sinceros con nuestros conciudadados del norte, con los norteamericanos al señalarles que nosotros somos un pueblo hispanoparlante y que no estamos dispuestos a claudicar nuestro idioma bajo ninguna circunstancia. Gracias. 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 Gracias.